¡Hola amigos! Hoy prepararé un espagueti increíblemente delicioso. ¡Mira lo fácil que es hacerlo! Voy a poner a licuar de 5 a 6 tomates, junto con 2 rebanadas de cebolla, un ajo entero, sal al gusto y pimienta al gusto. Por cierto amigos, hoy quiero mandar un saludo especial a Ivette Faso y a Niela Valdivia de Perú, por siempre ver las recetas. ¡Muchas gracias! Ya que terminé de licuar todo, voy a poner un chorrito de aceite en una ollita. Agregaré lo que acabo de licuar, junto con una cucharada de azúcar, opcionalmente, chile quebrado al gusto, una pizca de orégano, y ya que agregué todo, comenzaré a mezclar constantemente a fuego medio, hasta que la salsa tenga un tono más rojo. Ya que la salsa esté así, la retiraré del fuego y en una sartén, pondré a sofreír con un chorrito de aceite a fuego bajo, un ajo picado, junto con media taza de cebolla picada. Por cierto amigos, nuestras recetas solo se las enviamos a las personas que interactúan con los videos, solo deja tu me gusta y dime desde qué ciudad nos ves en los comentarios para contestarte. Pasados unos minutos, agregaré medio kilo de carne molida, la sazonaré con sal al gusto, y pimienta al gusto, y la guisaré a fuego medio. Amigos, esta receta es deliciosa y queda lista en pocos minutos, ¿por qué no la preparas en casa y me dices en los comentarios qué te ha parecido? Ya que terminé de guisar la carne, voy a agregar la salsa que ya tenía lista, e incorporaré los ingredientes. Ya que haya terminado de mezclar, taparé la carne y dejaré que se siga cociendo mientras preparo la pasta. En una olla, pondré suficiente agua a hervir, junto con una pizca de sal. Ya que esté hirviendo, agregaré 200 gramos de espagueti. Lo dejaré cocer alrededor de 3 o 4 minutos más o menos. Pasado ese tiempo, escurriré la pasta. Por cierto amigos, quiero mandarle un abrazo a nuestra amiga Rosa Esmeralda de México, y a todos nuestros seguidores por siempre compartir nuestras recetas. Muchas gracias. Con la pasta precocida, la agregaré a la carne que dejé cociendo, y mezclaré muy bien todo, hasta que la pasta quede bien cubierta de la salsa. Dejaré que se coza un par de minutos, para después agregar un puñito de queso mozzarella rallado, e incorporarlo a la pasta. También, voy a gratinar la pasta con más queso mozzarella, y taparé solo hasta que el queso se haya derretido. ¿Vieron lo fácil que es hacer este delicioso espagueti, amigos? Muchas gracias a todos por quedarse a ver el video hasta ahora, y nos vemos en el siguiente.